Mi nombre es César Ponce, me conocen como Burrín, soy embajador para House of Angostura en México y soy bartender. Yo creo que son varias cosas. El tema de... Yo soy como un aficionado al... y como obsesivo con el tema del servicio, de la atención al cliente. Entonces disfruto cuando un cliente viene, me busca, o cuando no sabe qué tomar y decido por él o le doy algunos consejos y está feliz, y se va feliz, vuelve, me escribe. Esto es como muy satisfactorio. Angostura fue o es como mi catapulta en la carrera que estoy haciendo. Angostura me arropó, he aprendido muchas cosas, tanto del tema como bartender, el tema detrás de la barra, tanto tema mercado, tanto tema de números, tanto tema crecimiento profesional, es muy grande porque aprendes otras facetas que yo creo que nunca pensabas que ibas a aprender. Algo muy sencillo, seguir los consejos y aprender de las opiniones y de las fallas, ¿no? Siempre, siempre, todo es aprendizaje. Entonces, falla es prueba y error, prueba y error, y siempre vas a aprender de todo esto, y siempre preguntar, no está de más preguntarle la opinión a alguien más y decir, ¿qué opinas de mi coctel? ¿Qué te parece? Y aceptar las críticas como son, porque son constructivas, y eso te va a hacer crecer personalmente y profesionalmente. Angoscuba es mi trago favorito, lo tomo todo el tiempo, siempre lo pido. Bueno, ya los que me conocen, no hay necesidad de pedirlo, llegan y me dan Angoscuba, porque me encanta el ron, y me encanta el ron con coca, y qué más, con un golpe de biters y limón, fresco y muy rico. Un saludo para mis amigos de La Mala Vida, y para sus seguidores, la mejor revista digital de Latinoamérica y de México.